¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en la cuenta oficial de Eurovisión TVE. Muchos nos lo habíais pedido, tener a Raúl Gómez, el compositor de una de las canciones que más está sonando en este momento, tu canción, y que ya más que sabéis que nos representa este año en España. Así que Raúl, muchas gracias por haber venido. Un placer estar aquí con vosotros. Hola chicos. Ya sabéis que podéis mandaros las preguntas que queráis. Y vamos a destripar un poquito más tu canción, cómo la crea, cómo la ha hecho, y algunos secretos últimos de lo que nos va a venir de tu canción, que hay muchas cosas. Raúl, lo primero que te quería preguntar un poco es cómo surge la canción y en qué te basas un poco para crearla. Pues, bueno, sinceramente, bueno, basarme, basarme, baso totalmente en Amaya y Alfred, fue cuando los vi en City of Stars, pero tengo que decir que la melodía del principio fue cuando estuve viviendo en Londres, se me ocurrió esa melodía y era una nota de voz que me grabé en el móvil y la dejé ahí guardada. Entonces, cuando vi a Amaya y Alfred, pensé que componer una canción para ellos de cara a después del programa, como lo veía como que podían funcionar muy bien como pareja musical. Y de hecho, mira, bueno, no me lo creo todo lo que me está pasando. Es impresionante. Pero sí, empecé a componer en base de City of Stars. Fue cuando me enamoré de ellos y de cómo transmiten en el escenario. Esa nota musical que tú creas al principio, que no sé si me la puedes trariar así un poquito. Es la melodía del principio, la de... Era un pelín diferente, pero sí era justo eso. Y me grabé eso un par de veces repetido y lo dejé ahí guardado. Dije, bueno, nunca se sabe si de aquí puede salir una canción. Mira. Un pedazo de canción. Gracias, gracias. Muchas gracias. Como también nos lo ha preguntado mucha gente, tú en la idea de la composición, ¿qué es lo que te imaginabas? ¿Cómo te imaginabas esta relación entre Maya y Alfred como pareja? ¿Qué tenías en la cabeza? Yo lo que tenía en la cabeza era como... Bueno, lo que estuvimos viendo en el programa, el 24 horas, que eso es súper guay. Comprar una canción teniendo 24 horas es impresionante. Eso no le pasa nunca a un compositor. Y me basé en la intimidad de ellos, la inocencia, el amor real que tuvieron ahí en la academia. Entonces, bueno, lo llevé al terreno de todo lo que te pasa por la primera vez, que a lo mejor han tenido otras relaciones antes, nunca, no lo sé. Pero bueno, era eso, llegar a esa intimidad de Maya y Alfred. Bueno, sí se lo puedo decir, pero antes me comentabas que tú también te imaginabas un poco como esos institutos americanos de primer viaje. Sí, me imaginaba como la pareja esta de película, ¿no? De como ahora en Stranger Things, que todo el mundo lo está viendo ahí. Sí, pues algo así, ¿no? El baile de graduación, un poco ese rollo. Pero bueno, ha quedado impresionante. Igualmente estoy súper contento con el resultado que hay ahora. También para aquellos que no lo sepan, él presentó dos canciones más, ¿no? Sí. Una para Alfred y otra para... No, una para Maya y una para Itana. Para Maya y una para Itana, sí. Cuéntanos un poquitín y si las vamos a poder oír. Bueno, no sé si se podrán oír en las voces de ellas. Yo lo que sí creo es que son buenas canciones y me gustaría moverlas y que si al final acaban en el album de Amaya y Itana, pues mejor que mejor, ¿no? Pero sobre todo la de Maya era una canción que compuse junto con Silvia también y estaba pensada en la relación de ella y su hermano, porque estuvimos viendo las clases de los Javis y de ese sentimiento que ella tenía hacia su hermano de agradecimiento, de la formación musical que ha tenido con él y todo eso. Y la parte de Itana, pues lo enfocamos en mujer que se vale por sí misma, mujer fuerte, como ella transmite en el escenario tanta fuerza y es tan buena atravesando la pantalla, pues lo enfoqué un poco por ahí. Y no era una balada, obviamente era algo mucho más dance. Porque esto nos viene muy bien, porque una de las cosas también que vemos de tu canción, al hilo de una remezcla que se ha hecho ahora, así un poco cañera, ¿no? Es que tu canción a lo mejor también se puede bailar, ¿no? Sí, bueno, es un poco chumba chumba de los rusos de los 90, pero mola. O sea, mola mucho saber que la canción se está moviendo y que hay mucha gente que quiere hacer covers, versiones, es impresionante. Como compositor es la primera vez que me he pasado algo tan grande, así que estoy súper agradecido. ¿Y te vas a atrever a hacerles una versión dance para los eurofans, para que cuando vayan al euroclub suene en las discotecas a la vez que malo la gente se venga arriba y pueda bailar? A ver, lo malo es un temazo. Yo estoy súper contento con la versión que hay ahora. Si Amaya y Alfred se apunta, pues lo miramos, pero de momento, con la versión que hay, estoy más que contento. Te iba a preguntar porque lo has dicho, pero no sé si la gente lo sabe porque la canción la compusiste con Silvia. Sí. ¿No? Cuéntanos un poco quién es y cómo la compones. Pues Silvia es mi tía, cantautora, ella, sobre todo, la parte de letras, ella es muy buena componiendo letras y me ha ayudado con eso. Y, bueno, volví de Londres y empecé a componer con ella. Le propuse de componer canciones para mí y luego, cuando pasó lo de O.T., pues le propuse componer para Amaya y Alfred. Y, bueno, si te cuento un poco cómo componíamos la canción, era mortal porque es madre de dos higas pequeñitas y te puede imaginar el show, o de aprovechar que están durmiendo la siesta para escaparnos un segundo. Fue un mes y medio de, bueno, de eso, de melodías en la cabeza, los dos súper comiéndonos en la cabeza, así, y las niñas de fondo gritando y, bueno, mira, primo, no sé qué. Pero nada, muy guay. El proceso fue muy personal y muy bonito. O sea que un mes y medio, más o menos, tardaste en componer la canción. Sí, más o menos, sí. Con la idea de que ni siquiera que fuera Eurovisión, simplemente pensando en Amaya y Alfred y diciendo, bueno, a lo mejor cuando salgan, si encuentro algún contacto o algo, yo qué sé, poder enviar la canción y que puedan cantarla después del programa. Pero, bueno, al final me ha salido el camino que tenía que ser y yo, vamos, aún sigo en choque. Una de las cosas que se pregunta mucho la gente ahora, evidentemente, ya una vez que la canción ha sido entregada y que la canción ya gana, va a sufrir o ha sufrido ya, porque ya se ha grabado, un proceso de transformación, ¿no? Para que suene perfecta, para que suene muy bien. Yo no sé qué nos puedes adelantar, aunque luego hablamos un poco de cuando se pueda estrenar la canción, pero, ¿qué nos puedes adelantar de estos arreglos finales que va a tener la canción? Tampoco me dejan decir mucho, pero sí que es verdad que la esencia no la pierde y de cara a la subida del final pues habrá sorpresas y, por supuesto, será mucho más espectacular que lo que se ha vivido, bueno, lo que se escuchó en Operación Triunfo. Será una adaptación para Eurovisión, para un escenario más grande y de cara a que lo escuche toda Europa también. Bueno, tampoco hay tanta diferencia, pero sí que es verdad que la gente lo notará sobre todo en el final el subidón. Será mucho más bonito. O sea, podemos decir que es un subidón épico ese final que tiene, va a tener un final épico sin ser tachón. De cara también a la promoción internacional, a veces es, una de las cosas yo creo que más complicadas que va a resultar es trasladar la relación de ellos, ¿no? Que en Europa no se ha conocido, ¿no? Aunque viene muy bien avalada, obviamente, ¿cuál es la idea un poco que vais a tratar de que en el escenario se pueda percibir un poco esa relación tan especial entre ellos? Bueno, ya se está trabajando sobre una versión en inglés y luego, por otro lado, creo que ellos también transmiten una realidad, bueno, transmiten esa verdad en el escenario y creo que es súper fácil que el amor no tiene idiomas, entonces la gente lo va a entender igualmente. Supongo que, bueno, y espero que en el video introducción expliquen un poquito, ¿no?, de dónde vienen a María y a Alfred, pero sí, una versión en inglés hará que la gente entienda mucho mejor esta propuesta que tenemos para Eurovisión. Ha salido, creo que ayer, una versión en inglés que canta una chica que ha hecho una especie de cover en inglés, pero él está preparando una versión en inglés que probablemente canten ellos, ¿no? Sí, de hecho, es una versión que, bueno, la chica, la versión que ella hizo no se aleja mucho, o sea, la chica hizo un gran trabajo y yo, bueno, cuando vi el video flipé con ella, de hecho, canta súper, súper bien y si voy a Londres, que creo que está en Londres, no lo sé, pues me gustaría visitarla y darle un saludo y, bueno, agradecerle que haya hecho esa versión porque yo, de las versiones que han hecho, la de, la versión para sordo-mudo y la versión en inglés han sido la que más me han gustado de todas. Yo creo que es importante para que, sobre todo en otros países, ¿no?, ya no tanto a lo mejor incluso de habla inglesa, sino, por ejemplo, pues todos los países bálticos, ¿no?, el norte de Europa, ¿no?, pueda tener un poco más de penetración en la canción, Sí, porque el inglés siempre es un idioma que llega a todas partes, ¿no?, entonces, sí, es una buena idea, creo yo, sacar la versión en inglés. Pues ojalá, porque nos encantaría verla cantada por ellos, ¿no?, porque además, ellos, una de las cosas que más sorprenden de este hotel yo creo que quizás es que dominan bastante bien el inglés, ¿no?, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo vengo de Londres, tampoco, vengo de Londres pensando que hablo inglés, pero tampoco te creas, ¿eh?, que, sí, la nueva generación que viene de artistas sobre todo que se ha visto ahí en hotel, viene mucho más preparada, entonces, el inglés es algo que ya los milenios lo llevamos en las venas, nos tiene que, o sea, al final, el inglés nos entra por todas partes, las redes sociales o por cualquier sitio ya hay inglés, entonces, igualmente, si necesitan un traductor yo me ofrezco. Bueno, yo creo que ellos se defienden, al menos cantando se defienden, se defienden muy bien. Te quería preguntar también un poco, que tú ya lo has visto por el videoclip, si crees que también que se recoge esta esencia de ellos, si está impregnada la historia de ellos. Sí, yo creo que sí, bueno, se han visto algunas imágenes, ¿no?, yo he visto lo mismo que vosotros, o sea, tampoco que, pero, pero sí, yo creo que han dado con la clave de mostrar esa verdad, yo creo que al que veamos el vídeo y la nueva versión será el renacer otra vez esos pelos de punta, espero llegar a eso, espero que se pueda llegar a eso, si no, bueno, en fin, no pienso en lo contrario. Tampoco podemos anunciaros exactamente cuándo se va a anunciar la fecha definitiva, porque no hay fecha definida, pensamos que iba a ser antes, pero será como hacia mediados de marzo, más o menos, probablemente, será como como casi como hacia hacia el final. Sí. Yo también te quería preguntar un poco, para la gente que no haya seguido un poco tu trayectoria, ¿no?, un poco, de dónde vienes, un poco, y en qué punto profesional estás, bueno, estás viviendo, obviamente, toda esta euforia, ¿no?, de la canción, un poco, pero que nos hables un poco de Raúl, porque creo que no tiene nada que ver la música que tú haces para ti, ¿no?, con la que has hecho aquí. No, 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 yo vengo, bueno, yo hace cinco años salí de un talent show, del mismo que salió Amaya, de la segunda edición, y después de ese programa, pues decidí seguir formándome, y estuve un tiempo en Barcelona, luego decidí mudarme a Londres, mejorar mi inglés, componer con otras personas, y ampliar mi mundo musical, ¿no?, por así decirlo, y nada, pues he encontrado un poco más mi camino como persona, como vida personal y también como artista, y ahora estoy en un punto de composición también para mí, no solamente para otras personas, sino de cara, o sea, con la idea de sacar algo pronto y aprovechar también todo esto que me está pasando, ¿no?, y bueno, creo que sorprenderá, porque es un Raúl que nadie ha visto, muy internacional, y es una apuesta atrevida, pero también prefiero ir por lo atrevido y que sorprenda antes de hacer algo súper sencillo, ¿no?, me refiero a salir de mi zona de confort, ¿no?, y hacer algo que también me anime a mí y me saque un poco también de todo lo que he estado haciendo hasta ahora. Bueno, espero que puedas venir aquí a presentarlo, ¿no? Claro, pues yo aprovecho todo, yo vengo a donde sea. Te quería preguntar también, estamos viendo, bueno, todavía queda mucha preselección, en muchos países europeos por salir, llevamos como unos veintitantos países preseleccionados, parece que de momento este año los países también se están decantando por canciones, vamos a decir lentas, no sé si decir baladas, pero canciones de un tiempo más más tranquilos, no sé, es que yo creo que también llevamos muchos años recibiendo, que es súper guay ver en Eurovisión un show y aprovechar toda la media que hay y hacer una canción, bueno, que te haga bailar y todo eso, pero desde el año pasado que Salvador ganó, mostrando que lo que valía ahí era la música en sí y pues yo creo que mucha gente ha vuelto a eso, a apostar por lo sencillo y por lo real, así que, bueno, tenemos competencia, pero bueno, yo estoy súper contento, hagan lo que hagan, o sea, queden en el puesto que queden a María Alfred, yo creo que España se quedará tranquila y satisfecha con la actuación que hagan. ¿Tú te atreves a mojarte en alguna posición? O al menos alguna que te gustaría. A mí me encantaría estar en el top 5 o el top 10, pero bueno, igualmente si vienen en el 5 o en el 20, España lo, bueno, yo al menos lo voy a recibir con los brazos abiertos y con muchas ganas de que, bueno, de que vuelvan y que empiecen a trabajar en lo suyo, ¿no? Yo creo que lo que pasa un poco con Amaya y con Alfred este año un poco es que da igual dónde queden porque el recibimiento y la penetración de la canción. Es muy alta, ¿no? O sea que yo creo que va a ser un buen año de Eurovisión con buenas audiencias, Sí, yo espero eso. Bueno, pues poco más. Así, te quería dar las gracias por haber venido aquí. Un placer a vosotros. Encantadísimo. Esperamos oírle la canción en inglés pronto. Sí, en ello estamos, está casi lista. Yo no sé te atreverías para terminar a cantarnos un principio de la canción en inglés o no es mucho pedido o el estribillo. Bueno, mejor yo lo que haría sería mejor que la veáis ya lista cantada por ellos que por mí porque yo tampoco, bueno, prefiero que la veáis terminada porque aún estamos cambiando palabras y porque cuando la pasas en inglés siempre cambia un poco el sentido. Estamos cambiando muchas cosas, entonces a lo mejor puedo cantar algo aquí que después no va a ser. Así que no la quiero liar y dejo mejor que escuchéis la versión final. Muy bien, pues Raúl, nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por estar aquí. Gracias chicos. Ahora en un poquito vamos a volver porque tenemos una colaboradora que os queremos presentar que va a estar dando información de Eurovisión. Nos vemos ahora en un rato.